This is gonna be the best day of the world FIFA 16 FIFA 15 FIFA 14 FIFA 12 Etc Estoy nominado Bueno fui nominado por DKAE Vale chicos Dejaré su canal en la descripción Para que le echéis un ojo Una persona extraordinaria Desde aquí le mando un abrazo Cabrón por haberme nominado Hombre es broma Es broma Gracias por nominarme Ya que esas cosas a mi me encantan Ya que es eso Yo creo que Que la gente que me sigue así Me conoce un poquito mejor Y ahora voy a decir yo Mis nominados Vale chicos En los que yo quiero que lo hagan Y en el cual Creo que debería hacerlo Toda la comunidad de FIFA Vale Ya que es un tag de FIFA Yo creo que aunque no estés nominado Ni nadie te nomine Si tú estás viendo este vídeo Date por aludido Y puedes decir en tu vídeo Me nomino todo a link Vale Me lo compartís por Twitter Y seguro que le he hecho un ojo Y yo creo que es algo Que deberíamos hacer todos Así que mis nominados Van a ser mis amigos De los cuales me estoy Al día a día con ellos Que son Chorli Pumu DJ Mario Cacho Kiki F de FIFA Pumuscore Lara También la voy a nominar Y también voy a nominar A stream Son nueve personas En el cual me apetecería Ver su Bueno ver su tag Vale Y a ver cuáles realmente Cuáles son sus preferencias Son 20 preguntitas En el cual entrará Un poquito de todo Y vamos a empezar por la primera Vale Vamos a empezar por la primera Vamos a darle chiste Y espero que esto sirva Eso para que me acerque más a vosotros Y sea algo entretenido Así que venga Vamos a darle duro chavales ¿Cuál es mi FIFA preferido? Bueno muy sencillito Ya que lo tengo súper claro Vale Mi FIFA preferido Durante todos los años Ha sido el once Ha sido el que más he jugado Ha sido el que Bueno me ha despertado Vale De decirlo de alguna manera Y también ha sido el que Yo creo que Influía menos la máquina Vale Realmente Juegas contra un amigo Juegas Tenía campeonatos Estaba siempre Había liguillas Y tal Aquí en mi pueblo Y la mayoría de ellos Le doble Se lo podéis preguntar a Lara Nos la llevamos nosotros Vale Incluso un torneo Que nos hemos llevado De 110 euros Que era que ya era muchísimo Ganar 110 euros Jugando ahí en una competición Era la más grande Que había en mi pueblo Y nos la llevamos La de yo de dobles Así que Realmente el FIFA 11 Más calado Eso ha hecho que Se grabara en mi retina Y que no lo olvide nunca Esos tiros chetadísimos De calidad Con Villa Con 88 de media Me encantaba coger La selección española En ese entonces Y así que nada El FIFA 11 Sin duda ha sido mi FIFA Con diferencia preferido Bueno esta pregunta Es muy sencillita Que es lo que más me gusta De este FIFA 15 La velocidad chicos Algunos diréis Que es un bug Otros no Bueno a mi siempre Me gustan los juegos Rápidos, ágiles Mucha gente dice Que es un bug Pero para mi no es ningún bug Ya que bueno Realmente el juego Le da dos piernas A los jugadores Te da un botón Que es R1 O L1 O el que sea El que corráis vosotros Que podemos correr Y así que realmente Pues yo aprovecho ese botón Incluso hasta lo he tenido Que cambiar un par de veces Este año No es broma Eso es broma Porque un coño Lo voy a tener que cambiar Sino que realmente Pues si es cierto Amuso de eso Salvo es una forma Que me gusta a mi En la vida real Ya lo he contestado Con otro tag A mi contraataque me encanta Así que yo realmente Es lo que más me gusta De este FIFA Que haya jugadores ágiles Rápidos Y que nos podemos aprovechar De eso ¿Qué es lo que menos Me gusta de este FIFA? Bueno pues yo creo Que estaremos muy 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 De acuerdo Muchos de los que estéis Viendo este vídeo Nosotros hemos pagado 70 euros Por el FIFA 15 En concreto Vale O 70 Los que sea la versión Que hayas comprado Y nosotros más o menos Cuando lo compramos Pues sabemos como va Un juego Sabes que bueno Tienes un mercado El modo en el que te desarrolles Vale Yo estoy hablando De Ultimate Team Y tiene un mercado Tiene tal cual A mi me encanta El mercado muchísimo más Que poder jugar al juego Me encanta tradear Me encanta todo este tipo de cosas Ya lo sabéis Y realmente a mitad de juego A la mitad de juego Nos lo cambian No ponen esa mierda De los precios Ellos empiezan a dominar El mercado Y realmente pues Yo creo que incluso Hasta nos deberían De devolver dinero Porque han cambiado Han cambiado el juego Totalmente Ha pasado pues De ser un juego Que era por pujas Y así Y te han puesto ellos Un precio Ahí no sé Pues bueno No sé lo que han hecho Con el juego De verdad desde aquí Yo pienso que la han cagado Bastante Incluso espero Que rectifiquen Vale Que rectifiquen Para ese nuevo FIFA 16 Y que realmente Se den cuenta De que han estropeado El juego totalmente Vale Así que yo Lo que más me ha frustrado Es eso Yo he pagado Ese dinero por ese juego Sabiendo como era Y de repente Pues me lo cambian a mitad Pues sinceramente Eso no me ha gustado nada Y de hecho Me siento bastante Frustrado Y en su día También lo he expuesto ¿Crees que FIFA 16 Será mejor que FIFA 15? Pues realmente En la temática Que están llevando Y bueno Tal y como están Plantando los juegos Me cuesta pensar Que vayan a mejorar Yo creo que están Escondiendo lo de las tías Vale El ponerle tetas al juego Van a dar Pues una imagen Diferente al juego Le meten tetas Seguimos con los mismos gráficos Seguimos con los mismos fallos Y realmente Como no tengo Competición Por decirlo O sea No tiene No tiene a nadie Que le plante Ganar al FIFA Pues nosotros vamos a seguir Vendiendo los juegos Que los mismos De todos los años ¿No? Yo creo que se deberían De poner las pilas Y ya que Konami Pues está poniéndose ahí Fuerte ¿Vale? Vemos que está mejorando Poco a poco Y que no se deberían De acomodar Sí Espero que lo mejoren Quiero pensar que lo van a mejorar Pero me cuesta pensar Que vaya a cambiar Muchísimo el juego ¿Cuántas veces juego A la semana al FIFA? Bueno Juego prácticamente todos los días Si no juego por la mañana Juego por la tarde Si no juego por la mañana Ni por la tarde Juego por la noche Si no juego por la noche Ni por la tarde Juego por la mañana Siempre Durante Desde el FIFA 12 O 11 Llevo así Tengo la gran suerte De haberlo compartido Con vosotros Y que os guste mi contenido Y bueno Me siento como casi Obligado ahora ¿No? A subir contenido Así que todos los días Juego y disfruto del FIFA Y sobre todo Lo disfruto 100% Ya que lo comparto con vosotros Y desde eso Os lo juro Que juego todos los días Un poquito Como para grabar O para lo que sea Para compartir cosas nuevas Con vosotros Y siempre 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 Sea jugando Tradeando Juego un poquito Al FIFA Todos los días ¿Qué consola tienes? Bueno En realidad Me gusta jugar las consolas Desde muy pequeñitos Chicos Desde muy pequeño Que tengo consolas De hecho Mira A ver Como veis Tengo la Play 2 ¿Vale? Chicos Esta estaba Bueno Está pirateada Lo que pasa es que hace De tiempo que no juego Y después Tengo su hija también O sea Soy un enganchado ¿Vale? Chicos Después salió la pequeñita Y quise la pequeñita Para eso Me siento bastante Pues privilegiado ¿Vale? Mis padres siempre me han comprado Las consolas Tengo la Nintendo 64 Tengo la Gamecube Tengo la Gameboy La primera que había salido La Tocha La tengo por ahí Tengo la Dreamcast Tengo Bueno Tengo muchísimas consolas Entre yo y mi hermano Que coleccionamos las consolas Pero de última generación Si es a eso que se refiere Pues la pregunta Tengo la Xbox Tengo la Xbox One Tengo la Play 4 Tengo la Wii U Que las tengo todas por ahí Y nada más O sea De última generación Tengo esas Xbox es la primera que tengo Chicos No es la primera 360 Es la primera que tengo Pero bueno Eso es lo que me hace Tener tanta consola Ahora a día de hoy Ya que siempre me dedico A esto de YouTube No estoy ahí con vosotros A tope Pues lo que me da Puedo traer en las dos consolas En las dos plataformas Y sobre todo Puedo jugar con vosotros En las dos plataformas también Que es lo que me faltaba El año pasado Así que bueno Gracias a YouTube Pues en plan Si no fuera por vosotros Seguramente Pues tendría la Play 4 solo O la Xbox ¿Vale? Lo que vosotros me habéis animado Pues a comprar las dos consolas Y estar aquí a tope Con vosotros ¿Cuál fue mi primer FIFA? Bueno Ya que mi primer FIFA Yo era de Pro ¿Vale? No tengo que reconocer Yo era de Pro 2006 2007 Bueno 2007 no 2008 2007 no había Bueno Fui de siempre de Pro ¿Vale? Ahora no me acuerdo De las versiones Pero siempre fui de Pro Hasta que llegó El FIFA 10 ¿Vale? En Pro 10 La verdad que noté algo raro ¿No? Noté algo raro Que el juego Pues que le faltaba algo Ni que ni siquiera Que no me llegaba ¿No? No En el 2009 Si los primí Tenía 3.000 o 4.000 partidos jugados Después El 2010 Pues como que no me llenaba Y era el cumple de mi padre Aproveché Mi padre siempre jugaba conmigo Al Pro Y aproveché para comprarle Ya que echaba de menos El Celta de Vigo Y siempre me decía ¿Por qué no puedo coger el Celta de Vigo? Bueno pues echaba de menos El Celta de Vigo Y le regalé para Para Play 3 El FIFA 10 Me miraba a jugar Y veía que realmente Gráficamente Pues le metía un repaso ¿No? A la hora de jugabilidad También De hecho después Empezaba a hacer regates Mi padre Y yo decía Joder pues sí que es cierto Que este juego Está bastante bien Un día me metí ahí De incónito En su cuenta Y empecé a jugar Y sobre todo Empecé a jugar Desde el principio En Ultimate Team Me sonaba bien Vi eso de Ultimate Team Y me metí Estaba en inglés Quiero recordar Y realmente No entendía una mierda Fue Y de hecho Tengo las cartas Por ahí Fiscando O sea En la cuenta Tengo las cartas Si vais a Generate Bueno Allí las encontraréis Y os las había enseñado Tengo cartas Del FIFA 2010 A Kaká Y así Estaba bastante perdido ¿Vale? Realmente pues No sabía muy bien Cómo iba hasta el 2011 Así que Me enganché Me enganché A ese modo de juego Aparte los pros De lado Y desde esa Desde el 2010 Estoy jugando siempre A FIFA ¿Qué nota le pondría? Pues realmente Le pondría una nota buena Ya que es un juego Que disfruto Durante todo el día Como bien digo Si es mi juego preferido Es el que más juego Así que realmente No voy a poner una nota mala Le faltan cosas por mejorar Hay cositas que podría mejorar Como ya contamos anteriormente En otras preguntas Quitar los rangos de precios Los bugs de los porteros Es que fallan Bueno pues ese tipo de cosas Lo podrían quitar Así que Le voy a poner un 8 Es un aprobado Y esos dos puntitos Se los merecerían Cuando pusieran Pues eso Algo Algo diferente Algo de espectador O así Y también quitaran Los fallos que tiene ¿Vale? Para mí sería El juego más completo De todos de fútbol Y seguiría con la tope Así que realmente Le pongo un 8 Pero yo creo que Puede mejorar Mucho más Si juego en algún modo Diferente a Ultimate Team Bueno realmente Sé que el FIFA Es bastante grande Tiene otro tipo de modos Club Pro Manager No sé qué Vas a construir En tu equipo Realmente no juego ¿Vale? No juego otro modo Ya que Ultimate Team Me parece que es como Un modo infinito No siempre puedes Tienes cosas nuevas Cosas nuevas Si no abres packs Tienes cartas Tienes tradeo Tienes competiciones Tienes ligas Tienes todo Realmente el Ultimate Team Abarca muchísimas cosas Así que Sé que hay otros modos Como el cooperativo Que también están bastante bien Sí los toco de vez en cuando Voy por ahí Algún modo que otro Pero realmente Que me llene Que disfruto más Con él Es el Ultimate Team Con Difer ¿Prefieres jugar online O con tus amigos? Bueno pues realmente Esto es algo raro Me pasa algo raro Yo sé que con mis amigos Bueno no sé No me lo paso genial Con ellos Pero también en internet Me lo paso bien ¿No? También me puedo pensar una cosa No puedo elegir ninguna de las dos Porque sin Solamente Jugando al FIFA Por internet Me aburriría muchísimo ¿No? Y si no tuviera mis amigos Para jugar También me aburriría Entonces Si no tuviera internet Y solo con mis amigos Llegaría a un punto Que me aburriría Siempre sería lo mismo Y si no tuviera internet O sea que realmente Es algo Es la pescadilla Que se muerde En su propia cola Así que realmente Me gustan las dos cosas Me gusta jugar por internet Y con los amigos Tal vez Me gusta un poco más Jugar con mis amigos Porque los puedo vacilar Si les gano Los vacilo En persona Aquí a saco Tú ganas internet Y realmente Pues al chaval Le da igual Busco otro partido Ganará el siguiente partido Y se le pasará A tus amigos Si le ganas un torneo Le ganas lo que sea Te partes el culo De ante su puta cara Y le jodería bastante Así que realmente Me quedo por un poquito Por un poquito Por un poquito de nada Jugar con mis amigos A diferencia de De jugar online Bueno pues Que me gustaría ver En el FIFA 16 Yo creo que es algo Que llevamos pidiendo A gritos en la comunidad De FIFA Muchísimos años No ese modo espectador Todos los juegos Top por decirlo de alguna manera Tienen modo espectador Y yo creo que Que eso le da Un amplio abanico De posibilidades De hacer cosas en Youtube A nosotros no podemos hacer eso Porque bueno FIFA está creciendo Si está creciendo Pero no tiene ese modo espectador Espero No en el FIFA 16 Porque ya se sabe Que no lo va a tener Pero en el 17 O en el 18 Que lo tengan en cuenta Y que realmente Piensen Que esto le podría Dar bastante Bueno le podría sacar Bastante partido Al FIFA Mucho más de lo que se lo dan Así que realmente Espero que se pongan las pilas Y le pongan ese espectador Sea cuando sea O en el FIFA que sea Pero que se lo pongan ya ¿Crees que existe Havnica? Hostia Si creo que existe Pues claro que existe Esto bueno No sé Ponder una imagen Por aquí Vale chicos Ponder una imagen El cual yo fue Quejándome Del handicap Hasta desde el FIFA 12 Vale O sea salió el FIFA 12 Yo tenía a Cristiano y a Messi Yo siempre tuve Todos los jugadores que quise Ya que realmente Pues bueno Siempre traerán Me he alcanzado Todos 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 Vale Pues tenía a Cristiano y a Messi Tenía a Alexis Sánchez Totti Tenía bueno Totti no era Totti Bueno tenía muchísimos jugadores Un equipazo Vale Y me venían jugadores Como Nilmar En el 12 Me venía Von Lahore Que de aquella no lo conocía Decía Von Lahore Bueno Muchísimos jugadores Que realmente no conocí Estaba experimentando ya Algo que pasaba No en el FIFA Notaba que había Como que Yo jugaba con mi equipo Cojo Y ganaba más partidos Que si jugaba con mi equipo Bueno Por decirlo de alguna manera Cristiano tal y cual Yo pensaba que era En torno a las medias Así que me puse En un foro Bastante conocido Ahora mismo Y empecé a preguntar Que pasaba No escribía Un testamento de la hostia Que no sé si lo recortaré Os lo pondré por aquí Me da bastante vergüenza Porque de aquella Escribía mal los nombres Y parecía Medio O sea No me preocupaba Por la caligrafía De aquella Estaba como de moda Escribir mal Pues yo era el que peor escribía Decía Pues yo soy el que peor escribía Así que realmente Veréis cosas Madre mía Pero no sé si lo pondré Pero en el FIFA 12 Ya me estaba quejando de eso Y no sabía ni como se llamaba No sabía como se llamaba Pero sabía que había algo Que afectaba en FIFA Y así lo relaté Bueno lo escribí en ese foro Y la gente coincidía conmigo Así que Bueno no sé si se lo pondré por aquí O así Pero sí que Soy consciente de que hay algo Que pasa en el FIFA Ya desde el FIFA 12 Y realmente Es algo que no me gusta Que no me gusta Y que debería de haberlo quitado A mi tiempo Bueno ahora vienen Varias preguntas Muy parecidas ¿Cuál es mi portero preferido? ¿Cuál es mi defensa preferido? ¿Medio campo preferido? ¿Y delantero centro preferido? Vamos a empezar por la portería Casillas ¿Vale? ¿Ese es mi portero preferido? Porque muy sencillo Yo nunca había fijado en los porteros Realmente casi pensaba que Que el portero casi influía en los partidos Y sí Sí que estaba equivocado Ya que si tienes un portero bueno Es muy posible que no te marquen goles O si te marcan menos o tal Yo empecé a notar Que eso afectaba O sea que el portero Sí que es verdad Que se dependía del portero En el Mundial ¿Vale? Cuando Casillas empezó a parar como paraba Casillas empezó a explotar en el Real Madrid En serio Me estaba flipando Así que realmente Mi portero preferido es él Porque me ha abierto los ojos en esa zona Y desde aquí Le pido perdón a todos los porteros Si hay algún portero que está viendo esto De verdad Me arrepiento haber pensado Que sinceramente no afectaban ¿No? Los cancerberos o los porteros Llámalo como queráis Que no afectaban a la hora de jugar Así que realmente Desde aquí disculpas Y seguir como seguís Entrenando fuerte Porque hay porteros extraordinarios Por ahí No solo Casillas Y desde aquí bueno Le pido disculpas por pensar eso Que no afectaba Después defensa Puyol Y Sergio Ramos Para mí son mis preferidos Porque bueno Son los que más sigo Sé que hay otros Defensas por ahí De diferentes nacionalidades Por defensas muy buenos Pero Varane Por ejemplo Es otro referente Como defensa O bueno Hay muchísimos Vale Defensas Mascherano También es muy bueno En su época Era buenísimo Ahora bueno Los años van pasando Pero sí que siento Que como que me siento Más identificado Con ellos Puyol tenía garra Fuerza Como el que más Lo he vivido Desde muy pequeñito Y ha marcado eso Me ha dejado algo Siempre quería su cromo Ha marcado algo En mí No sé Y me encanta Puyol Y Sergio Ramos Me encanta Porque es todo clase Es esa clase Que tendría cualquier Delantero Pero puesto En la defensa Es inteligente Rápido Fuerte Lo tiene todo ese chaval Después también Me gusta mucho En el medio del campo Me gusta por los míticos Tiki-taka Si soy de velocidad Pero también me gusta ver Cuando veo un partido Pues me gusta ver Cómo tocan Cómo se van Y esta sí que es cierto Que bueno Es buenísimo También está James También está Modric Que son muy buenos Hay muchísimos Hay muchísimos medios Del campo No podría decidirme por uno Pero que tiene una calidad O sea una calidad impresionante Y que hacen que cada partido Ronaldinho En aquella Que cada partido Se disfrute más y más Y que te coma hasta las palmitas Así diciendo Madre mía Este tío es buenísimo Después por último Delante de los centros Tengo que escoger Sí que está Messi Cristiano Hay un montón de ellos Pero cojo a Aubameyang Desde este año Me ha dado fuerte Con Aubameyang Lo sigo desde Instagram Twitter Facebook Lo sigo desde todos lados Y Aubameyang me ha calado Y realmente Ahora soy súper 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 fan de Aubameyang Y no sé Me gusta saber Me gusta ver sus partidos Siempre ahora en roja directa Y no sé Así veo los partidos De Borussia Y siempre me gusta Verlo No sé Me dio fuerte Por ser delantero ¿Cómo me definiría en FIFA? Bueno No es que me definan yo ya Sino que me definís vosotros ¿No? Realmente Pues soy un guarro ¿No? Sí es cierto Eso tiene una explicación A mí no me gusta perder ¿Vale? No me gusta perder Y entonces A la hora de que no me gusta perder Me voy a aprovechar De todos los bugs Cuantos haya O trucos O lo que sea Llamar como queráis Y este año Sí es cierto Que si corres Corres Vas a tener posibilidades De ganar muchos partidos Yo voy a correr 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 Otros años Son pues en los centros Yo en los centros No sé Siempre me gustó Ganar También os reconozco Que no sé Ni ganar ni perder ¿No? Si pierdo me enfado Y si gano Vacilo ¿No? Siempre que le gano a mis amigos Así estoy machacándolos Ahí te gané O sea Es un defecto Por decirlo de alguna manera El mío No sé perder No quiero perder nunca Ni a las canicas Ni a nada Siempre hay algún truco Yo lo voy a intentar utilizar Sea lo que sea Y tampoco sé ganar Porque me reiría de mi rival Si serían mis amigos Así que No sé Es algo raro Pero Sí es cierto Que este FIFA Ha sido bastante guarro He ido a correr a saco He puesto delante los centros En el medio del campo Para recuperar todos los balones He cogido He puesto los delanteros Más rápidos Así que realmente Sí Pues me considero guarro Pero sé que hay muchísima gente Que me identifica O sea Se identifica conmigo Con mi manera de jugar Porque yo hablo con ellos Y sé que hay muchísima gente Que también utiliza Los mismos trucos que yo Así que no soy el único Por eso sigo adelante Siempre Siempre Con Con este Con este modo de jugar ¿No? Y por último Hay una preguntita más Y también quería Finalizar este vídeo Diciendo un par de cositas Pero bueno Me pregunta la 21 Si juego a otro tipo de juegos Sí Juego a todo tipo de juegos ¿Vale? Yo comparto FIFA Pero ya estáis viendo Porque ahora de vez en cuando Sí que también juego a Call of Duty Juego a uno de zombies Bueno Juego a muchísimos juegos En general Me gusta todo tipo de juegos Me gusta las videoconsolas No he nacido con el FIFA Debajo del brazo Sino que solamente comparto FIFA Pero juego a muchísimos juegos ¿Vale? Chicos De todo tipo Agarío me encanta Últimamente hasta los juegos chorras ¿Vale? Bueno y esta ya era La última pregunta Espero que bueno Por lo menos hayáis sentido Que he estado ahí un momentito Con vosotros en vuestra habitación Contándoos un poco de mi vida Sé que son super excesos Llevo 25 minutos hablando Y ahora tendré que recortarlo todo Y todo Así que realmente Son vídeos que me gusta Extenderme ¿No? Sé que hablo mucho Pero ya que me dan la oportunidad De hacer este tipo de cosas Pues que me conozcáis a fondo ¿No? Por decirlo de alguna manera Sé que muchos de vosotros Habéis identificado conmigo Y así que bueno Me llega ¿No? Y quería finalizar Dándole todo mi apoyo A una amiga ¿Vale? Wendy Desde aquí Yo ya te dije Que voy a intentar apoyarte Todo lo posible Colaboraré con esta causa Wendy la amiga Que os estoy diciendo Pues se me pone la piel de gallina Porque sé que lo está pasando Bastante mal ¿Vale? Chicos Lo está pasando mal Su perrito está enfermo ¿Vale? Le pasa algo muy parecido Como al perrito de streamo ¿No? Que lo han tenido que sacrificar Pero bueno A esta chica le queda Una oportunidad ¿Vale? Chicos Le queda una oportunidad De salvar a ese perrito La operación es muy cara Muy muy cara Y donde para que veáis Más o menos Os dejaré el link por abajo Yo creo que lo pondré De primero de todos Quitaré lo de las muerdas Y todo eso Porque es una causa Que a mí los animales La verdad que Que bueno Que soy Bueno soy Bueno siento mucho Por los animales ¿No? Me encantan los animales Y si están sufriendo Y sé lo mal Que lo puede estar pasando Wendy y su perro Así que desde aquí Voy a darle todo mi apoyo Y vosotros si queréis colaborar Pues eso Tanto sea anímicamente Podéis hablar con ella Si conocéis cualquier Bueno Cualquier centro Así que ayuden A este tipo de perritos Tanto si pueden operarlo O pueden hacerle Una rebaja en la operación O también si queréis Colaborar con ella Económicamente Yo desde aquí Voy a colaborar económicamente Sé que un euro mío Un euro vuestro Un euro del otro Del otro Del otro Pueden hacer que ese perro Se salve ¿Vale chicos? Así que pensarlo Un eurito no cuesta nada Pues bueno Abajo eso Tenéis la descripción Tenéis todo en concreto De ella Yo ya te digo Bueno y desde aquí Te doy todo mi apoyo Todo mi ánimo Y lo entiendo Sé que lo puede estar pasando Muy mal Así que lo único Que puedo hacer es esto Chicos De verdad Leer la historia de ella Que lo pone ahí todo Lo que le pasa al perrito Y todo Y desde aquí Y desde aquí Darle un fuerte abrazo Y así que nada chicos Llegamos al final del vídeo Espero vuestro like Como siempre Vuestros comentarios Y Nos vemos en la próxima chavales Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un sonio esperia Y a ti te ha dado el pase Baila el club de la comedia No hay verdades a medias Pongo FIFA Mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal